Señor, abre mis labios El rey que viene, al Señor que se acerca Venido, adorémosle El rey que viene, al Señor que se acerca Venido, adorémosle Aclamado al Señor tierra entera Se aspira el Señor con alegría Entra en su presencia con aclamaciones Al rey que viene, al Señor que se acerca Venido, adorémosle Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y abejas de su rebaño Al rey que viene, al Señor que se acerca Venido, adorémosle Entra por sus puertas con acción de gracios Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Al rey que viene, al Señor que se acerca Venido, adorémosle El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Al rey que viene, al Señor que se acerca Venido, adorémosle Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al rey que viene, al Señor que se acerca Venido, adorémosle Venido, adorémosle Ven Fuera con el Espíritu Santo En el Señor tu almacen Amén. 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 Y me humilla y llena a internesación. El corazón se le cita por el Señor, y mi voz se salta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque paso con tu salvación. Ay, santo como el Señor, no hay rata como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echen pura boca la arrogancia. Porque el Señor es un Dios que sabe, que es que empieza a la paz y llore. Se rompen los hartos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los santos se encontrarán por el paz, mientras los cobardes no tienen que trabajar. La mujer es querida a los siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor de la muerte y la vida, hunde el ratismo y levanta. Da la progresa y la riqueza, humilla y evalcece. Que levanta del polvo al desbarrio, a la salida a su lado y pobre. Ahora los rectores se sienten en el discurso y que ven en el mundo a la gloria. El Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos avianzó el orden. Él guarda los pasos de sus ornillos, mientras los salvados crecen las tiendas, porque el hombre triunfa por su fuerza. El Señor se levanta a sus contrarios, el grandísimo cruela desde el cielo, el Señor a juzgar al cumplir de la tierra. Rey la fuerza a su Rey, echarle al muerte en su vida. El Señor se levanta a sus ornillos, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas y no me hagan. Si el pueblo y el pueblo no vean, los hicieros sostienen su trono. Delante de la paz al fuego, abrazando en torno al once de mi hijo, su gran amor y su pueblo ven, y en torno al once de mi hijo se estreñece. Los montes se le griten como sea, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos que volan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran el tatuaje con roja, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Provisión y se alegran, se recogizan las ciudades de Cuba, por tus sentencias, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimos sobre toda la tierra, encumbrados sobre todos los dioses. Que el Señor amarte a un recelar, aunque el abrido de sus tierras, y los quebran de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la venida para los retos de corazón. Alegrados, justos por el Señor, celebrar su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos, Amén. Del libro del profeta Isaías Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros Este comerá requezón y miel Hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo Que al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Se sentarán El Padre y al Espíritu Santo El Padre y al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor Bendito sea el Señor Por boca de sus santos profetas Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian A gran y salva de sus santos profetas A gran y salva hacia misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa valianza Y al cuarento que curó en nuestro Padre Habrá A los senos que libres de temor Arrancamos de la mano de los enemigos Que recibamos con santidad y justicia En su esencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamará un profeta del Altísimo Porque al delante del Señor A preparar sus caminos Y a través de Cristo Y a través de tusos Y a través delante del ragingpor Y a través de tu nombre Nos visitará el sol que nos hace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para tirar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padrío Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que eres el mar Que eres el color de la vida Oremos hermanos a nuestro Señor Jesucristo Que en su misericordia nos visita Y digámosle con insistencia Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Tú que cuando vengas al final de los tiempos Aparecerás glorioso ante tus elegidos Al venir ahora, muéstrate clemente y compasivo con los pecadores Ven Señor Jesús Nuestra gloria, oh Cristo Es alabarte Visítanos, pues, con tu salvación Ven Señor Jesús Tú que por la fe nos has llevado a la luz Haz que te agrademos también con nuestras obras Ven Señor Jesús Pidamos que el reino de Dios Llega a todos los hombres Padre nuestro Que estás en el cielo Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Híbranos del mal Dios nuestro Tú que hiciste del Obispo San Ambrosio Un insignia maestro de la fe católica Y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica Suscita en tu iglesia pastores según tu corazón Que la guíen con firmeza y sabiduría Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Sí, con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Madre del Redentor 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 ¡Ven a ti a tu armonía! ¡Ven a ti a tu armonía! ¡Ven a ti siempre vivir! ¡Ven a ti el saludo de la fe también! ¡Ven a ti a los ojos de la gloria! ¡Ven a ti el saludo de la fe también! ¡Ven a ti el saludo de la fe también! ¡Ven a ti el saludo de la fe también! ¡Ven a ti el saludo de la gloria! 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 ¡V permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, la casita sagrada de Nuestra Señora. En este sexto día del dosavario de preparación a la gran solemnidad, tenemos la dicha, la alegría de recibir al señor Obispo, don Jorge Estrada, Vicario Episcopal de la Quinta Vicaría, Obispo Auxiliar de México, que es acompañado por varios sacerdotes de esa vicaría y le agradecemos su presencia a nombre del Venerable Cabildo, de los Padres Capellanes y demás clero de aquí de la Basílica. Asimismo, damos la bienvenida en esta misa a nuestros hermanos peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aéreo Portuaria. Señor Obispo, sea bienvenido. Encomendamos su labor, su ministerio a Santa María de Guadalupe. Bienvenido. Gracias. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso que Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, robo a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor en piedad, Señor en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que quisiste del Obispo San Ambrosio, un insignio maestro de la fe católica, y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia, pastores, según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. ¿Con quién me van a comparar que puede igualarse a mí? Dice el Dios de Israel, alcen los ojos a lo alto, y díganme quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuente y despliega su ejército de estrellas, y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia, y tan grande es su vigor, que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor, y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se patija, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado, y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas, les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Bendice al Señor, alma mía, que toda mi sed bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor, alma mía, perdona tus pecados y cura tus enfermedades, Él rescata tu vida del sepulcro y te acolme de amor y de ternura. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo, dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Amén, tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia de este día nos propone centrar la mirada en la bondad y el refugio que podemos encontrar en nuestro Dios. El profeta Isaías, elocuentemente nos ha presentado la pregunta que el Altísimo hace al pueblo elegido. Israel, en su desierto, parece un pueblo sin fuerzas, desanimado por las desgracias que le acontecen. No deja de repetir en su interior que ya no hay futuro ni salvación posible. Consecuencia de ello, lo pone todo en tela de juicio, acusando a Dios de haberse olvidado. Frente a este problema, el profeta no puede tolerar semejantes reproches, ya que el sentimiento de la fidelidad divina tiene que seguir siendo la piedra angular de la fe de Israel. Por lo que, Isaías invita al pueblo a poner la vista más allá. Dios es único, incomparable y santo. Él es el artífice del mundo. Y aunque no tiene que rendir cuentas a nadie, y prosigue incansable su obra de salvación. Sin embargo, como padre y maestro, acompaña y enseña a su pueblo a confiar más plenamente en él. Por eso recuerda Isaías, da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Dios revitaliza los pies cansados de los israelitas y les concede potencia a sus brazos caídos, para que caminen y vuelvan sin fatiga ni cansancio hasta la tierra prometida, la tierra que Dios diera a sus padres en herencia. Obviamente, para gozar de sus promesas es necesario tener fe, confiar en este Dios misericordioso, reconocer el desamparo de cada uno y aceptar el poder salvador de Dios que ama. Israel, como nos lo muestra el profeta, no tiene razón alguna para desesperar, ni mucho menos para pensar que Dios se ha olvidado de ellos y por lo tanto dudar de Él. Muchas veces, nosotros mismos, como el pueblo elegido, podemos sentirnos vacilantes en nuestra fe, indecisos de seguir al Señor, e inclusive de confiar en Él. Sin embargo, es importante conservar el ánimo, no dudar ni temer, Dios no olvida a nadie. Él es bondad infinita. Si alguien se siente cansado o fastidiado por el peso de la vida misma, tal y como le pasaba a los israelitas, haga un alto. Seguramente, ese alguien necesita más que nunca del consuelo y la protección divina. Requiere del refugio y del consuelo de Dios. El Evangelio en este sentido se nos presenta como alternativa de vida. Jesús hoy nos ha dicho, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Como se puede apreciar, es una invitación muy oportuna para este tiempo de adquiere. Vengan a mí. Frente a esta iniciativa cristológica, conviene que cada uno se cuestione. Acepto esta llamada. Mi vida se dirige hacia Él. En las frases precedentes a este pasaje, el Señor Jesús menciona que el Padre se revela prioritariamente a los pequeñuelos, los chiquillos, más que a los eruditos y prudentes. Frecuentemente los que andan agobiados con cargas son los pobres, los humildes, gente sencilla, como los que a menudo vienen a este santuario mariano en busca de refugio, consuelo y fortaleza. Como obispo contemplando esta realidad y pensando en lo que el Señor hoy nos ha dicho, yo me pregunto de manera personal, acepto claramente esta predilección de Dios que se repite por doquier. ¿Y qué pasa con estos pequeños y con esos agobiados en nuestras comunidades cristianas? Nosotros, seguidores de Cristo, les testimoniamos la misma estima y predilección que Dios les tiene y les invito también a hacerse esas preguntas, a hacerlas propias. Jesucristo es su invitación, nos permite ver lo que realiza con los que se acerquen a Él. Yo los aliviaré. Así como Él, nosotros, pastores y fieles, estamos llamados a mirar la carga de los hombros que pesa sobre nuestros hermanos para poder ayudarles de la misma manera que el Señor nos ayuda con las nuestras. Esta mañana, al participar en esta Santa Eucaristía, pidamosle a Dios que nos haga capaces de ver nuestras necesidades y las necesidades de los demás que entre nosotros mismos vaya reproduciendo la figura misericordiosa que tanto anhela el Señor. Salgamos de la comodidad y convirtámonos en refugio de los que buscan protección, en auxilio de quienes necesitan ayuda y en consuelo de quienes lloran, ya sea por el peso de sus pecados o por alguna circunstancia específica. Sigamos el excelso ejemplo de la Santísima Virgen María, modelo perfecto de consuelo y refugio para que quienes se encuentran afligidos, cansados, solos y desamparados por este mundo, que entre la mirada dulce y solícita de Santa María de Guadalupe, el Señor nos haga lúcidos para que sepamos ver lo que agobia a los demás y podamos ver siempre, ser siempre bálsamo para los más necesitados, así como Cristo lo ha sido para nosotros mismos. Sea alabado el Señor. Por siempre sea alabado. Nuestro Dios es un Dios que salva, supliquemos después llenos de confianza. A cada invocación diremos, Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por la Iglesia. Por los cristianos, que seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría. Oremos. Ven Señor Jesús. Por los hombres de nuestro tiempo, que no se encierren en su autosuficiencia, sino que hablan, se hablan para acoger al Señor que se acerca. Oremos. Ven Señor Jesús. Por los que sufren, que experimenten, por la oración y el amor de los hermanos, la venida del Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros, que al confesar que en el Hijo de Dios, nacido de María Virgen, se han cumplido las promesas hechas de los padres, nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida. Oremos. Ven Señor Jesús. Por los peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria. Ven Señor Jesús. Por el excelentísimo Señor Jorge Estrada Solórzano, obispo de la Quinta Vicaría, por su presbiterio, y los fieles que tiene encomendados, para que Dios siga bendiciendo su trabajo pastoral, con abundantes frutos. Oremos. Concédenos Señor Jesús los bienes que te hemos pedido, y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muéstranos Señor tu miseria y gloria, y darnos tu salvación. Muéstranos Señor tu miseria y gloria, y darnos tu salvación. Amén. O Señor tu miseria y gloria, y darnos tu miseria y gloria, yenos tu miseria y gloria. Muéstranos Señor tu miseria y gloria. Y darnos luz al ácido, cuán preciosa es su Dios tu piedad, los hombres se apoquen bajo tus alas. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y darnos tu salvación. Y empiezo la fuente de la vida, en tu luz demostraros. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y darnos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y darnos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y darnos tu salvación. Muéstran, Señor. Muéstran, Señor, tu misericordia, y darnos tu salvación. 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 Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Ambrosio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y los santos, te aclamamos llenos de alegría. Música Santo, santo, santo es el Señor, que ordeno mi corazón. Queremos estar en cielo y la tierra de tu gloria. Música Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las vidas y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar los misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya... ...y en volación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Ambrosio, San Juan Diego, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Norberto, a sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, al Obispo Jorge, que preside esta Eucaristía, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor Nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con el higiene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dense fraternalmente la paz. Amén. Amén. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Fortalecidos por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Señor, aprovechar de tal manera las enseñanzas de San Ambrosio, que avanzando con firmeza por tus sendas, nos dispongamos a disfrutar la sabiduría del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh Jesús, Pastor eterno de las almas tenga que mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada Señor, que mimos en la orfandad danos vocaciones danos sacerdotes y religiosos santos te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe tu dulce y santa madre Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón Amén El Señor esté con ustedes sea bendito el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor la bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Glorifiquen al Señor con su vida pueden ir en paz ¡Muy gracias a Dios! 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 ¡Muy! ¡Muy gracias a Dios! 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 ¡Muy! 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 ¡Muy, ¡Muy! 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 M! ¡Muy! 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 Nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en fin de año y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendícenos y santifícanos Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia, y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos lleno de confianza filial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los más necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo, nos acogemos... ¡Gracias!